Redimido Redimido Exterminado Ya que vivimos en un mundo En el que todos somos propensos a experimentar el sufrimiento Y sin importar donde nos escondamos El dolor nos puede encontrar Pero de cada proceso y cada batalla que enfrentamos Podemos salir victoriosos Después de la caída podrá llegar el levantamiento Porque no estamos solos Hay un ser que prometió estar con nosotros todos los días Y nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento Y hoy nos dice, estoy aquí Estoy aquí Para hacerte compañía y con mi amor Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una palabra Sostenerte de mi mano Devolverte la sonrisa Recuerda yo Estoy aquí Volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte Volvieron a traicionarte, ya lo sé Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte Una vez más vino alguien a robarte la confianza Queriendote dejar herido y sin esperanza Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida Marcaron otro triste episodio en tu vida Quisiera decirte que no Volverá a ocurrirte, pero no, no Yo no estoy aquí para mentirte Quisiera decir que la vida es maravillosa Y que a mi lado todo es color de rosa A la verdad es que sí Habrán desilusiones Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones Pero aunque llegue el día malo no debes temerte Te daré un nuevo amanecer, ¿por qué? Estoy aquí Para hacerte compañía con mi amor Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una palabra Sustenderte de mi mano Devolverte la sonrisa Recuerda yo Estoy aquí No tienes que luchar No tienes que defenderte Solo háblame Que estoy aquí para protegerte Me sientas o no me sientas Me veas o no me veas Estoy aquí para ayudarte Basta que me creas Y si quieren traicionarte Lo usaré para tu bien Si quieren engañarte Lo usaré para tu bien Si quieren hacerte daño Lo usaré para tu bien Porque a los que me aman Todo le obra para bien Te podrán causar tristeza Te podrán causar dolor Pero nadie podrá Separarte de mi amor En la vida te podrán llegar Temporadas malas Pero voy a levantarte bien alto Con nuevas alas Yo no te garantizo un camino Sin sufrimiento Pero siempre te daré la victoria En vez de lamento Nuevo levantamiento Pleno contentamiento Soy tu paz Soy tu aliento Y tu sustento Estoy aquí Estoy aquí Para hacerte compañía Con mi amor Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una calada Sostenerte de mi mano De volverte la sonrisa De volverte la sonrisa Recuerda yo Estoy aquí Recuerda que prometí estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo En el mundo tendréis aflicciones Pero confiarme en mí Porque yo vencido al mundo Los días No 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 No